Esta semana hay eventos muy importantes porque es el aniversario de la Biblioteca Pública de las Misiones, así que se hace un encuentro donde viene la directora de la Biblioteca Pública de San Pablo, Brasil, la vice directora de la Biblioteca Nacional de Argentina, varias otras personalidades que tienen que ver con el mundo de los libros, así que esa es nuestra principal actividad por esta semana. Ya no más estamos entrando en el mes de noviembre, que por ejemplo uno de los eventos más importantes es celebrar el día, la fecha de Andrés Guacurari, el nacimiento de Andrés Guacurari, que será el 30 de noviembre, así que nos estamos preparando en esa oportunidad, se entrega el premio Irú a todos los abanderados de la bandera provincial, la bandera de Andresito, que es la bandera de la solidaridad, del mejor compañero, por eso dice Irú, que quiere decir compañero en guaraní, y así sucesivamente para los primeros días de diciembre, tenemos el cumpleaños del Centro del Conocimiento y cerraremos seguramente con un gran festival, como lo hacemos todos los años, cerraremos las actividades del 2014. Para nosotros este evento, por ejemplo, que se vayan poniendo en marcha 700 viviendas, es un hecho histórico, porque lógicamente se crea un nuevo público, van surgiendo nuevas actividades, por ejemplo nosotros tenemos un trabajo muy estrecho con el Centro Cultural, que funciona en el barrio Itaembe Miní, que también tiene una población muy importante, y todo lo que tenga que ver con promover, por ejemplo, que los chicos de las escuelas puedan ir a conocer distintas obras, ya sea de teatro, obras de la orquesta sinfónica, también del ballet del Centro del Conocimiento, sin duda va creando una nueva manera de ver las cosas, porque esto antes no existía.